Hoy en día hay decenas de oficios que se resisten a desaparecer. Encontramos a Chirolin, un payaso que lleva 20 años anunciando el menú en restaurantes del centro de Bogotá. Pues mire, Hassan, Chirolin es un orgulloso representante de esta forma de ganarse la vida, aunque reconoce que cada vez lo contratan menos. Chirolin es el nombre artístico de este payaso a quien poco le gusta que le llamen por su verdadero nombre. Lleva más de 20 años publicitando el menú de los restaurantes del centro de Bogotá. También anima fiestas para niños, pero encontró con su megáfono la mejor forma de llevar el sustento a su casa. Actualmente son pocos los restaurantes que siguen contratando a los payasos para cautivar a los comensales. En todos los restaurantes las ventas están muy bajitas, entonces lo contratan a uno simplemente porque uno llama la atención. La gente, uy, un payasito, pasa con el niño, el payasito, mire cómo lo miran a uno. ¿Ya almorzó? Ay, oiga, y aquí estaba delicioso, vea, sí. Chirolin, ¿ha disminuido la cantidad de personas que se dedican a este oficio que usted hace? Pues la verdad sí, hay muchos compañeros que se han retirado o están quietos, ¿por qué? Debido a que no hay ahorita, en este momento, no hay casi fuentes de empleo. Van a almorzar amigos, restaurantes, restaurantes. ¿Se puede vivir muy bien? No, 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 en este momento no, porque no sale tanta presentación como salía anteriormente. Y fue la situación económica, pero sí, al menos, no dice uno que al menos le alcance para pagar el arriendo y el sustento. Chirolin dice que seguirá con su arte imprimiendo creatividad para llenar los restaurantes que lo contraten. Y confía que este oficio no quedará en el olvido. Vamos a subir al Mozart primero.